Sí, las vacunas llegaron a principios de semana, como siempre, gratuitas, para todos los afiliados de PAMI, el que tiene, vamos a hablar de Antigripal, el que tiene mayor de 65 años, solamente con el carnet, y tiene que acercarse, nosotros hacemos toda la documentación y se los puede vacunar. Están todas las farmacias de Tandil en las que estamos afiliadas, o sea, hubo como un consenso y es la mayoría. ¿Hay que estar bien de salud en el caso de los mayores? ¿Se recomienda eso? Mira, como es una vacuna anual, PAMI hace ya varios años que la está dando, es decir que sí, no sucede nada. Lo ideal sería estar en óptimas condiciones, porque cuando hablamos de vacuna, lo que actúa la vacuna es sobre el sistema inmunológico, lo ideal es estar bien. Cuando hay una crisis decimos, bueno, que no tenga fiebre, que no tenga catarro, porque se puede esperar, todavía hay una época que podemos esperar para vacunar. En cuanto a menores de 65 años, necesitamos una orden médica, que abrochamos a ese papel que sale y también es gratuita. En cuanto a vacunas de neumonía, el año pasado PAMI hizo una vacunación gratuita de prevenar 13, no es la que se repite cada 5 años, es prevenar 13 única vez en la vida. Es la que el año pasado dio gratis PAMI y que en algunas farmacias hay. Es decir que... Pero la persona que no se la dio, ¿se la tendría que dar? Claro, la persona que no se la dio. El que está vacunado con neumonía que se repetía cada 5 años, debe preguntar a su médico qué es lo que se va a vacunar, si con PENAMO 23 o con prevenar 13, que en este momento es la que está dando gratuito a PAMI. No en todas las farmacias, porque estas vacunas es un remanente que quedó de las que mandaron el año pasado. Pero sí consultar al médico, fijarse, porque la persona vacunada ya está, no necesita... Claro, lo más importante es esto, es que vaya a su médico, que ellos tienen en su historial clínico, porque nosotros en la farmacia no nos queda documentación para saber si se la colocó o no, qué fue, o si no tienen que acercarse a la farmacia con todo lo que tienen y nosotros nos damos cuenta si se deben vacunar o no. Neumonía es una cuestión aparte, porque gripe es anual, todos los años, son vacunas seguras y la puede recibir todo, la deberíamos recibir todo, todo el mundo debería hacer uso de su obra social o de... Pero se aconseja darla. Se aconseja darla, es más, ya están los planes de vacunación del gobierno, es decir, que las salitas y los centros de salud también están llegando para que todo aquel que realmente la necesita, que esté dentro del grupo de riesgo, lo pueda hacer. Es decir, gripe todo. Neumonía, intentamos que vayan hablando con sus médicos, porque es una vacuna que se puede aplicar en cualquier época del año. O se aplican todas juntas o se aplican espaciadas y, bueno, que el médico lo vaya determinando. Pero es importante, es efectiva y, sobre todo, se recomienda mayores de 70. No, no, la vacunación de neumonía es también para mayores de 65, es gratuita, inclusive para todo aquel que tiene algún problema o está dentro del grupo de riesgo, debería vacunarse. Recordemos, antes de una neumonía pasamos por gripe, casi siempre, pero en el último tiempo hay neumonías que son como que surgen aparentes cuando llegamos ya al cuadro. Así que lo ideal es que, bueno, cuando vayan al médico, chequen a ver qué es lo que se tiene que aplicar y nos consulten. Gracias.